Música 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 Un regalo de Un gran amigo Entonces Se hace para acá Se hace para allá Aumenta Música 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 Se miren Que miren Great Música Chiquita Que bella se miran, las dos las amo con todo el corazón con todo el corazón su tía María José su tía abuela eso es lo que soy yo su tía abuela baila chiquita baila 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 va a ser bailarina como tu tía caca 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 ya a tu tía, a tu tía hola hola tía como me llamo yo tía, decime tía ay besita ¿verdad que linda madre? sonreo, imprescindido yo ¿quién es tu marido? vimos al oído contestando con el oído contestando que sobre el matrimonio estompera hoy tenés solo 26 nietos y hoy yo me quiero que son me decís que son frutos prohibidos venire, que venire que venire ay te la disfrazadora yo no te lo pongo abuelita abuelita yo me quiero que venire que yo me quiero tu sangre yo me amo a tu bichito y advertirte a tu tía que me gusta la vida ahorita y si y si y si la mamita abuelita como dice la salida mamba mamba así que, ¡ah, quiere ver! Que le devuelta ese. Me manda. ¡Tía! 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 ¡Tanle que eso que pinta! ¡Tanle que eso que pinta! ¡Tanle la boca! ¡Tanle la boca! ¡Abole, huele! ¡Abole, huele! El doctor que buscaron tus hijas va a cuidarte del día temido el empeño de que tomes modernas maquillas para que no lleguyan a tu casa es con su pero voz embriagada de euforia forjas otra historia de contornados merecís que tus yernos son bolos te dieron ni un solo tres litros de juan abuelita, abuelita y yo me leo cosa yo advertí que al final del camino como Dios de la que quita la que quita va a nacer de la que quita 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 a Dios le mandaron un dragón a Alicia y ella dice hermana no traje nada por eso le dicen que quita la que quita un medicamento pesa como 25 libras dos maletas de 25 que tiene eso que tiene eso de la tía tía abuelita abuelita la abuela materna es la niña tía de la que quita de la que quita es un ser tan duro y sencillo como un pajillo que a nadie molesta me declama con tantos de otoño y se suelta y se suelta el coño con mi pan y se burla y se burla y se me la mierda 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 ahí está ahí está y